Tengo acá en este celular una copia de la carta que le mandó o que le presentó como renuncia Francisco Javier García a Abel Martín. Pero yo tengo que comenzar diciendo algo que es tremendo. Miren, tras ver las declaraciones de Charlie Mariotti en la Z101, y esto lo digo antes de entrar con este tema, las declaraciones de Charlie Mariotti en la Z101, las declaraciones de Julio Martínez Pozo en el Sol de la Mañana, señores, es más que claro que hay un plan interno en el PLD para hacer que Abel Martínez abandone la candidatura presidencial por ese partido. Y con esto, o al decir esto, no quiero pintar a Abel Martínez como una víctima, porque ya en otro capítulo hablé de la particularidad psicológica de Abel que ha hecho imposible orquestar de manera hasta cierto punto consensuada su proyecto. Hay que decirlo. Ahora, eso es una cosa, y lo otro es que hay un plan en el PLD. Charlie Mariotti dijo en la Z101 que el partido como tal es más reconocido que el candidato Abel Martínez. Y curiosamente, Julio Martínez Pozo dice en el Sol de la Mañana que él no sabe quién le ha metido en la cabeza a Abel Martínez que él tiene que dejar de promover al PLD en línea y venderse más él. Si usted se fija, en ambas declaraciones se va a encontrar con un solo hilo, un hilo conductor. Uno dice que el partido es más conocido que el candidato. Ese es el secretario general, Charlie Mariotti. Y Julio Martínez Pozo dice que él no sabe quién le ha metido a Abel en la cabeza, que tiene que hacerse campaña él y dejar en un segundo plano al partido. Una declaración literalmente va de la mano con la otra. Ya dije dos cosas ahí, pero esta carta, esta carta habla, y lo tengo aquí frente a mí, de que una de las razones por las cuales él renunció es porque él se opone a una dirección de campaña con comandos paralelos en donde el director de la misma se entiende o se siente sin la capacidad de dirigir un plan homogéneo, monolítico, un plan único, un plan, si se quiere, que corra en todas las direcciones. Pero también en esta carta él habla de la confianza. Entiéndase que Abel Martínez no confiaba en él. Eso es, eso no es poca cosa, señores. Pero también habla de los tiempos, de que en una campaña presidencial hay que saber reconocer cuándo es tiempo de hacer una cosa y cuándo es tiempo de hacer otra. Pero también habla de que el candidato tiene que dejarse llevar. ¿Y qué habíamos dicho nosotros en el capítulo en el cual tocamos por primera vez la renuncia? Pero bueno, que Abel Martínez tenía un serio problema de personalidad. No es una persona que se deje llevar del otro. Y si usted tiene un experto, y para colmo un experto como Francisco Javier García, que ha ganado qué sé yo cuántas campañas políticas, caramba, lo menos que usted pueda hacer es precisamente eso, dejarse llevar. Están diciendo otras cosas, están diciendo que Abel Martínez le descubrió un plan a Francisco Javier. De eso vamos a hablar en otro capítulo. Pero miren qué más dice esta carta aquí. Oigan esto, es mandatorio que en una campaña electoral nunca se permita la existencia de equipos paralelos. O sea, más equipos, múltiples equipos. Y ahí en verdad yo le doy la razón a Francisco Javier. Ahora, lo que Francisco Javier o ignora o calla es que una persona con una personalidad tan narcisista como Abel Martínez necesita precisamente eso, la existencia de equipos paralelos. Porque son esos equipos paralelos los que compitiendo entre sí van a demandar la necesidad de un ónfalo regente. Y ese ónfalo regente que siempre estará por encima, en este caso será Abel Martínez. Y ese ejercicio lo que hace es ratificar constantemente el poder que él tiene dentro de la campaña. Y es evidente que aquí el mismo Abel Martínez estaba compitiendo con Francisco Javier García por quien tenía más poder dentro de su propia campaña. Increíble. Sigo. Dice también, el candidato, y aquí viene el punto que había señalado, la pugna entre ambos. Oigan esta perla, oigan esta joya. El candidato es el dueño de la campaña, pero el coordinador es el administrador de la misma. Es decir, ambas funciones son incompatibles. De ahí la confianza plena que debe existir entre el candidato y su jefe de campaña. Ustedes acaban de escuchar eso. No había confianza y Abel Martínez quería apropiarse del proyecto de campaña presidencial. Estoy hablando de apropiarse de las funciones del director de la misma. Pero, luego dice, usted tiene hoy con una oportunidad de oro que pocas veces han tenido políticos jóvenes que aspiran a la presidencia. Y adivinen ustedes qué menciona Francisco Javier. Este es el punto en donde su carta coincide plenamente con lo que dice Julio Martínez Pozo y con lo que dice Charlie Mariotti. ¿Saben qué dice ahí en la carta ahora? Usted cuenta con el partido de la liberación dominicana. El partido político más exitoso en la historia de, valga la cacofonía, República Dominicana. Este fragmento de la carta viene a sustentar el comentario de Martínez Pozo cuando dice que él no sabe quién fue el que le metió en la cabeza a Abel Martínez, que él tenía que promoverse él, más no el PLD en línea. Pero, a su vez, desde luego va también a la dirección de lo que plantea Charlie Mariotti, que cuando dice que el PLD es más conocido que el candidato, cosa que dijo en la Z101, lo que está haciendo es restregarle en la cara a Abel Martínez que su concepción o su pretensión de que él sea el ícono conocido más no el partido no tiene razón de ser porque en la práctica es el partido a quien se conoce más que el propio candidato. Más claro ni el agua, señores. Hay un plan en el PLD para sacarle el ruedo al proyecto presidencial de Abel Martínez. Y este conflicto, yo fui el primero que lo plantea en este país. Mario Herrera se burló de mí. Mi colega comentarista y amigo, Mario Herrera. Pero con esas declaraciones, una a una, queda claro por dónde van los tiros en este asunto de Abel Martínez y este lío que se ha armado en el PLD con la carta de Francisco Javier García, que no es más que la punta del iceberg de este drama. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Super Lotedón, Super Lotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Super Lotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la Garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Nosotros aquí hemos estado viviendo un círculo vicioso en cuanto a la política durante muchísimo tiempo. Un círculo vicioso donde los mismos personajes gravitan alrededor del Palacio Nacional. Es decir, estamos gobernados desde hace muchísimos años por la misma gente. Y yo recuerdo que, lo recuerdo muy bien, que Leónel Fernández en su primer mandato, cuando salió a la presidencia, ¿en qué año tú llegaste aquí? 2000, al final de 2003. Ok. Leónel Fernández salió a la presidencia en su primer mandato en el 2000 y salió con niveles de impopularidad históricos. Tanto que después perdieron, bueno, después ya no, del 2000 y gran hipólito. Sí, pero yo recuerdo que la frase hay que olla y ese tipo de cosas fueron producto de la impopularidad del presidente Fernández, del gobierno que hizo, que fue injustamente tildado como un mal gobierno y eso yo lo reconozco. Pero, aún así, el pueblo no lo reconoció y salió de ahí para nunca más volver. Gana Hipólito. Y luego, cuatro años después, lo impensable, vuelve el presidente. Vuelve el presidente. Entonces, yo le voy a decir una cosa, señores. Estas encuestas que estamos viendo aquí, lo que yo veo es que aquí, el más favorecido en esas encuestas, usted la suma, la suma y la divide y ahí lo único que sale es un crecimiento increíble de Leónel. Porque, ¿qué porcentaje sacó Leónel en las últimas elecciones? Fue un 5%. ¿Y cómo queda un 5%? El señor ya tiene un promedio de 25 o 30%. Eso es un fenómeno. Según esta última encuesta que fue hecha para RCC Media, el estudio lo elaboró Investigaciones Digitales, así se llama, para RCC Media. Y esta encuesta que fue apenas publicada hace menos de un día, dice que Abinader tendría el 47.3%. Bien, bajando. Leónel Fernández 27.0% y Abel Martínez 21.5%. 21.5%. Es lo que te digo, la gran posibilidad de que... La encuesta que está publicada en acento. No sé si después de esta salió otra, pero nosotros nos estamos basando en la que publicó acento. No, no, pero que... Bueno. Desde la última de acento, ¿qué está? Dame la fecha de esa. Las pruebas se tomaron... No, no, la fecha de la publicación. Hace un día, hace un día. Y las fechas donde se hicieron estas tomas de estas... Para la encuesta, fueron del... 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 Espérate. Lo que quiero decir, señores, que miren cómo, o sea... Del 17 al 20 de mayo. Ya. Estamos a 20 y pico. ¿Cómo estamos hoy? A 24. Sí. O sea, fueron del 17 al 20 de mayo. Para sacar esta encuesta. Hay una alta posibilidad de que este señor vuelva a la presidencia otra vez. ¿Quién es el Fernández? Sí. Fíjense cómo estamos en un círculo vicioso que no sé cómo ni cuándo es que lo vamos a romper. Antes de pasar para que me digas tu opinión. Nosotros tuvimos la mala suerte de que cuando llegó el fenómeno de la revolución, de la llamada revolución bolivariana, que hay que decir en honor a la verdad, que funcionó. Bueno, Venezuela fue donde menos funcionó, paradójicamente, porque funcionó muy poco tiempo, porque luego de la llegada de Chávez y la revolución bolivariana, eso funcionó, pon tú, cuatro o cinco años, luego se corrompió. Ahora, ese germen que contaminó a otros países, como Ecuador, como Bolivia, como Perú, fueron países que salieron de unos sistemas totalmente de exclusión para la gran mayoría de su población. En Bolivia, eso era lo increíble. En Bolivia era un feudo eso, de dos, tres señores blancos ahí, con el 80 al 90% de la población nativa de allí, en condiciones de invisibilidad. Ecuador era un país donde, por ejemplo, yo recuerdo que yo me crié en Venezuela, Ecuador era un país que tenía que emigrar a Venezuela por millares, por la situación económica que estaba viviendo Ecuador. Y Correa agarró eso y normalizó muchas cosas. Argentina también se vio beneficiada. En fin, se suponía que nosotros también teníamos que tocar algo de esa revolución bolivariana. ¿Y qué fue lo que nos tocó? El PLD. Y el PLD se vendió como parte de la revolución bolivariana. No sé si sabías eso, porque venía del pensamiento, del partido, de Juan Bosch y todo eso. Entonces, ahí había una conexión con la izquierda y todo eso. Nos engañaron, obviamente, porque cuando Lionel Cintaro, ya en su segundo gobierno, pues dijo, hey, esto es mi papá Balaguer, fue quien me enseñó todo esto. ¿Me entiendes? Entonces, tuvimos esa mala suerte. Todos esos países, Ecuador, Venezuela, Argentina, hubo un quiebre de los partidos tradicionales por la revolución bolivariana. Hubo un quiebre. Aquí no. Aquí esto se mantuvo por el engaño de que, ah, el PLD es nuestra revolución bolivariana. Pero mentira, lo mismo de siempre. Entonces, Lionel Fernández, como yo lo veo ahora, es el hombre. Es el hombre que puede ganar las elecciones. ¿Tú crees que pueda realmente ganar? Todas estas malas experiencias que hemos tenido de repetir lo mismo, lo mismo.